En 1896, el físico Henry Becquerel estaba investigando la fosforescencia de unas sales de uranio. Estas, tras haber sido expuestas a la luz del sol, emitían una radiación que conseguía atravesar gruesos papeles negros y opacos. Pero un día se nubló el cielo y no pudo poner el uranio del sol, así que lo guardó en un cajón sobre papel negro que envolvía una placa fotográfica. Después de varios días nublados, abrió el cajón y descubrió, sorprendido, que la placa fotográfica había quedado muy expuesta por el uranio. Sin que éste estuviera fosforescente. Lo achacó a fosforescencia invisible, pero no siguió investigándolo. María Sklodowska nació en Varsovia en 1867, pero dejó Polonia para instalarse en París, donde se graduó en física y matemáticas. En París conoció a Pierre Curie, se casaron y pasó a ser conocida como Marie Curie. Para su tesis, decidió investigar el hallazgo de Becquerel y descubrió que esa fosforescencia invisible era una cualidad propia de la sustancia. Esto desafiaba lo que se sabía en ese momento del átomo, con lo que se abrían las puertas de una nueva ciencia. Marie Curie llamó al fenómeno radiactividad. Marie descubrió que otros elementos, como el torio, tenían radiactividad. Marie y Pierre, colaborando estrechamente, descubrieron durante 1898 dos nuevos elementos, mucho más radiactivos que el uranio. Los llamaron polonio, por la patria de Marie, y radio, que viene de radium, es decir, rayo en latín. Sabían que estos elementos estaban presentes en un mineral llamado pecblenda, pero el reto era conseguir aislarlos con pureza. Consiguieron 6 toneladas de pecblenda y tuvieron que emplear 400 toneladas de agua, 40 toneladas de químicos corrosivos y 4 años de duro trabajo para conseguir separar 100 mililitros de radio. El radio, que podía emitir algo de luz, se volvió un gran éxito comercial y muchos oportunistas aprovecharon para decir que tenía todo tipo de propiedades curativas, aunque en realidad era bastante peligroso. En 1903, conceden a Bequerel, Marie y Pierre Curie el premio Nobel de Física, por su contribución al descubrimiento de la radiactividad. En 1906, Pierre muere atropellado por un coche con caballos, y Marie sufre una crisis profunda. Pero sigue adelante. En 1911, Marie recibió de nuevo un premio Nobel, esta vez el de química. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie instaló máquinas de rayos X, 200 fijas y una veintena móviles en camionetas para que los cirujanos pudieran operar mejor a los soldados. Para poder manejarlas personalmente, fue una de las primeras mujeres en sacarse el carnet de conducir. Marie Curie falleció en 1934 por daños asociados a haber estado muy expuesta al radio. Fue pionera en radiactividad, la primera profesora en la Universidad de París, la primera catedrática en Francia, la primera mujer en recibir un premio Nobel y la primera persona en recibir dos premios Nobel. Su legado ha contribuido al desarrollo de la sociedad moderna. Hoy en día, la radiactividad ha pasado a verse con cierto recelo, pero, como ella misma expuso, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido.